El cruce de las avenidas Junco de la Vega y Fernando García Roel en la zona T se convertirá en el primero en Nuevo León en donde todas las circulaciones tendrán el rojo a la vez para dar paso a los peatones. Se trata de un modelo con el que se busca una mayor fluidez y seguridad para conductores y peatones. Estos últimos podrían atravesar en diagonal el cruce. Estas intersecciones son conocidas como Solución Tokio porque tiene su origen en la capital japonesa y ha sido implementada con éxito en diversos países. El cruce de Junco de la Vega y García Roel luce con las nuevas franjas peatonales en diagonal en un proyecto conjunto del distrito TEC y el municipio de Monterrey. Lo que sucede es que hay un tiempo en el semáforo en donde hay un todo rojo para los vehículos, es decir, todos los vehículos se tienen en intersección de las cuatro ramales que llegan a esta intersección para permitir un tiempo completo para peatones a cruzar. El modelo también le da una eficiencia al paso de los vehículos ya que durante todos los verdes para la circulación el semáforo peatonal está en rojo. El cruce está a punto de ser estrenado y está dentro del proyecto calle completa en García Roel que tiene accesibilidad universal y que es amigable con el entorno y el medio ambiente.